Amigos, hoy en día pululan las historias de terror en internet y nosotros mismos hemos sido vilipendiados por tener un canal que se llama Creepy Cacia en el que divulgamos algunas historias de terror. Nos sugieren que el terror es algo vulgar, y muchas veces lo es, pero no siempre. Ustedes deben saber que maestros de la literatura abordaron este género, y entre ellos uno de los más famosos es Edgar Allan Poe. Visiten esta semana el video de Estilocracia, donde les hablamos de uno de sus cuentos más famosos, el de La Casa de Usher. No se lo pierdan, y recuerden que apoyando este proyecto, nos ayudan a que el equipo de Estilocracia siga produciendo videos de estilo diariamente para ustedes. Así que, visítenlo y les agradecemos su suscripción. Gracias.